Sismo en México azota a Guerrero y llega hasta Ciudad de México. Un sismo de magnitud 5.5 azotó a Guerrero y llegó hasta la Ciudad de México. Eran las 11.15 de la mañana del domingo 23 de junio, cuando se registró el temblor de al sur de San Marcos, Guerrero. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 40 kilómetros al sur de San Marcos, en las coordenadas de latitud 16.43 y longitud menos 99.41, con una profundidad de 10 kilómetros. En redes sociales, cientos de personas reportaron el sismo. Muchos compartieron imágenes y videos del momento, mostrando cómo el temblor afectó no solo al estado de Guerrero, sino también a la capital de México, la C-D-M-X. El jefe de gobierno, Martí Batres, confirmó en su cuenta de X antes Twitter que el sismo se sintió en la Ciudad de México, aunque de forma muy débil. La zona norte de la ciudad fue la que presentó la sensación más fuerte. Batres también señaló que no hubo reportes de daños ni afectaciones graves. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que tampoco se reportaron afectaciones en Guerrero y que se sigue analizando la información. Para más actualizaciones sobre este y otros eventos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Manténgase informados.